DJ Franchu presenta Como los amantes, va pa' quitarte el espacio Te embriagame, con tus besos mátame Tengo usura de criatura, candela baby pura Con solo una mirada tuve la temperatura Ay, luna, acompáñame en esta aventura Dos cuerpos entrando en calor Dudando, perdiendo el control Sígueme bailando Abrazándome, besándome Como la última vez Aunque te vuelva bien Abrazándome, besándome Como la última vez Aunque te vuelva bien El amor de tu boca que me lleva al infinito Y yo me quiero quedar Contigo otra noche más Es posible mi camino y no hay que tocar los sentimientos Porque se puede ir a estar Con vos otra noche más Con sexualidad me agrapa y no se se aguante Un minuto más y en un beso robarte Ven, acompáñame donde nadie nos pueda ver Ponemos al amor como los amantes Te pago pa' quitarte despacio Enviágame, con tus besos mátame Enviágame tus labios Ay, ay, hazlo despacio Arrópame tus brazos Enviágame tus labios Ay, ay, hazlo despacio Arrópame tus brazos